Estamos, Guille, tomando un poquito de sol, lo escuchaba Fer recién, te digo que la temperatura está ideal, está bárbaro para estar en la playa, 23 grados, así que imagínense que, no sé cómo estará el agua, porque soy el único que está en jean y zapatillas, así para que se den una idea, que mi vestuario no es el mejor para la playa, pero bueno, acá está todo el mundo tomando sol, está divino, a ver, rápido, porque la señora estaba acá que quería salir, quería hablar, Omar, venga, 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 te mando un saludo a Rosario, nada más. A ver, ¿cómo estamos? ¿Bien? Bien, bien, un saludo para la gente de Bigam. Muy bien, ¿de dónde vinieron recién? ¿Cuándo llegaron? Hace una semana que estamos. Una semanita, o sea, pasaron las fiestas acá. Sí, vinimos a despedir el 31 acá. ¿Y cuándo se van? Una semana mantenemos todavía. Ah, bueno, bien, privilegiada, ¿vio que ahora la gente elige unos días más, días menos? Sí, nos quedamos 15 días. Bueno, ¿y cómo vio Omar del Plata? ¿Está lindo, cara? ¿Barata? ¿Cómo la ves? Más o menos, ¿eh? Pero está muy linda. Está muy linda. Bueno, y aprovechando que salió el sol, que está bárbaro. Disfrutando de esta playa. Bueno, disfrute las vacaciones, ¿eh? Gracias, chau, chau. Ahí está, ¿eh? La queríamos hacer porque obviamente ahí se van, ¿eh? Tomando sol con su gorrito. Acá tengo a los chicos. Bueno, te digo, Guille, que está bárbaro el día. Esto es algo que, por suerte, la gente de Mar del Plata está disfrutando. Porque, la verdad, veníamos de unos días bastante feos con lluvia y demás. Pero, mirá cómo está el mar, ¿eh? Yo voy cerquita. Guarda el toto que no le venga la ola y lo termine mojando. Pero, te digo que está, está muy lindo. Mirá, acá, acá yo... Pará, pará, pará. Sí. A este lo quiero ver. No me quiero acercar demasiado porque me voy a mojar. No, tenés más. Y el agua debe estar fría. Pará. A ver, ¿está fría? No, está hermosa. Está hermosa. Mirá cómo me corro. Bueno, ¿cómo estamos? Bien, muy bien, disfrutando. Lo estás cuidando del sol, ¿no? Sí, la. La, hasta ahí le vi los aritos, sí. Le pusiste el protector, ¿no? Protector, la remerita, un ratito y después la sombra. Muy bien, ahí está. Bueno, ¿cuándo llegaron? El 2. Estoy perdida en los días. Me mojo, me mojo. Estoy perdida en los días. El miércoles llegamos. El miércoles. ¿Y se quedan hasta? Hasta el 15 me quedó. Ah, bien. Sí, unos días para disfrutar en familia. ¿Lo pensaste así las vacaciones o estabas haciendo los números y decían...? Hicimos números hasta último momento. Pero bueno, a pesar de todo, trabajamos todo el año, así que unos días para descansar vienen bien. Bueno. Hacemos el esfuerzo. En Bar de Plata la viste linda, cara, barata, ¿cómo la ves? Hay de todo, hay de todo. Hay mucho precio, así que es una ciudad grande, conseguís, conseguís. A disfrutar, ¿eh? Muchas gracias. Gracias, ¿eh? Ahí está. Bueno, esa es la imagen del verano que queríamos mostrar, mirá la. Bien, bien. Divina, con su baldecito ahí. Mirá cómo se sonríe para vos, Guille. Bueno, aquí estamos, ¿eh? Playa hermosa, mucho sol, muchos turistas, así que disfrutando un poquito también, Guille, dentro de la realidad de la ciudad.